Música Miren, les anunciábamos la compañía de Robert González, quien es encargado de capacitación y promoción de banca solidaria. Que piensa uno que a pesar del impacto inmenso que ya tiene este tipo de actividad bancaria solidaria, quizás no todo el que podría acceder a un crédito o acercarse a la institución conozca en realidad ya la dimensión que esto tiene. En algún momento esto fue una idea pequeña, casi como la de los SANS. Y ya Robert podrá explicarnos cuál es el nivel de expansión y de distribución de las oficinas y de los distintos programas que no solo de crédito se llevan a cabo desde banca solidaria en beneficio de los usuarios de esta. Robert, bienvenido. Gracias hermano, gracias, gracias. Muy buenos días antes que todo. Pero tú tienes unas medias relativamente similares a las de Héctor, ¿eh? Pero con un punto. La combinación de aquí es azul y negro. Azul y negro. Los colores son colores tenuos que se mantienen dentro del orden de la tradición nuestra. Dentro de los colores siempre pasivos y tenos. Dale, oye. Mira hermano, qué bueno, qué bueno, ¿no? Es bueno explicarle a la población, como bien tú lo has dicho, cómo está creciendo Banca Solidaria. Recientemente hicimos la apertura de nuestra oficina número 85 en el municipio de Constanza. Estamos hablando que ya en la provincia de La Vega tenemos presencia en tres oficinas. La Vega ya tiene tres oficinas en sus principales municipios, dígase Constanza, Jarabacoa y el municipio cabecera de La Vega. ¿Qué es esto, hermano? Es el crecimiento que está llevando Banca Solidaria en cada uno de la geografía nacional. Pudiéramos decir que ya tenemos presencia en las 32 provincias a nivel nacional, con 85 oficinas, como bien te he dicho. Ahora bien, también mantenemos dando servicios dentro de las oficinas que están en lo que es cada localidad que tenga el banco de reserva con presencia en la geografía nacional. Que tenemos nuestras propias oficinas y también presencia en oficinas donde funciona el banco de reserva también. Algo muy importante aquí. Al día de hoy alrededor de 370 mil dominicanos han sido beneficiados con lo que es el programa Banca Solidaria. ¿Cuántos? 375 mil dominicanos. Se van beneficiando con lo que es el programa Banca Solidaria de manera directa. Ahora bien, tenemos que ver de manera indirecta cómo eso ha impactado en la familia de cada uno de esos dominicanos. Porque recuérdate que un miembro de una familia, una señora que tiene su pequeño puesto de empanada, que tiene su fritura, regularmente tiene dos o tres hijos que también son beneficiados de manera indirecta por la actividad que va desarrollando esa señora. Entonces, podemos decir que el programa Banca Solidaria ya ha dejado de ser un pequeño programa. Mira, ahí están viendo las imágenes de lo que es la inauguración de Constanza, el cual participamos allá con nuestra directora. Mira, Robert, vamos a esta cantidad de personas inicialmente. ¿Cuántas son mujeres? El 67% de nuestra población es mujer, hermano. ¿Cuántos son jóvenes? Jóvenes, la escala entre jóvenes y hombres, tú sabes que no queda establecida así de lindado no de otro. Porque no hemos enfocado en identificar especialmente el nivel de sexo, masculino y femenino. Por la razón que tiene la mujer en nuestra sociedad. Tú sabes que el sector más vulnerable ahora mismo, el cual nosotros no hemos empeñado por el interés del presidente y nuestra directora, de que esas mujeres que se ven necesitadas de un apoyo, de un crédito, de la utilidad de emprender un nuevo negocio, de recibir el respaldo de bancas solidarias, con los créditos y también con la capacitación, sea nuestro principal fuerte. Y hoy en día es el 67% de nuestra población beneficiada de mujeres. Nosotros conocemos que la tasa de recuperación que ustedes escriben como banca, pues puede decirse que es excepcional incluso en el continente, por así decirlo. Puede ser modelo para cualquier proyecto del mundo. Ahora bien, ya esta banca tiene un tiempo funcionando. ¿En qué medidas realmente, al cabo del tiempo, ustedes han podido observar, acompañar a estos microempresarios, oye, que no lo son para el resto de su vida? ¿En qué medidas, en 10 años ya, o en 5 años, que alguien tomó un primer préstamo y siguió con ustedes y ustedes todavía no lo han soltado, cuando se lo entreguen, digamos, a la banca de reservas y el apoyo a las MIPIME, qué sé yo, en realidad es observable un proceso. ¿Se saca a la gente, de alguna manera, de la condición de pobreza a partir de acompañarlos y financiarles sus pequeños emprendimientos? Te puedo decir con toda propiedad que sí. Porque en el año 2012, cuando el presidente Danilo Medina propone lo que es banca solidaria a través de la licenciada Mayra Jiménez, una de nuestras cláusulas principales es poder crear una revolución socioeconómica, donde esos dominicanos que no han sido insertados al sistema financiero puedan ser insertados a través de banca solidaria. Como bien tú lo has dicho, nosotros nos vamos a los sectores más pequeños, esas personas que más necesidades tienen y que no pueden ser tomadas en cuenta por instituciones financieras, banca solidaria lo toma. Como bien tú sabes, hay un acompañamiento. Nosotros no permitimos que los clientes vayan a la oficina, sino que nosotros vamos a los lugares donde están los clientes, en el corazón de los sectores populares. Desde ahí nosotros tomamos esos clientes, le damos los talleres de capacitación y orientación financiera. Ya cuando ese cliente es sujeto de crédito, hay un acompañamiento constante con lo que son nuestros oficiales, desde el inicio hasta concluir ese crédito. Y por las condiciones que ofrecemos, que tú sabes que es una tasa preferencial de apenas un 1%, ese cliente se va a mantener siempre cautivo con nosotros. Y las condiciones de que no se le cobra ni gastos legales ni gastos de cierre, esto permite que ese cliente vaya creciendo de la mano con nosotros. ¿Por qué? Porque tú no tienes una carga alta de intereses. No tienes dificultad para pago porque tienes oficina en cada uno de tus sectores. Y de la manera que se maneja esto, ha permitido que nosotros, año por año, vamos viendo en una escala el crecimiento que van teniendo nuestros clientes. Hay clientes que inician con crédito de apenas 5,000 pesos, pero ya hoy son sujetos de crédito de 100,000 y 200,000 pesos. Una manera que te puede decir a ti de que ha habido un acompañamiento constante y un crecimiento sostenido en esos clientes. ¿Cuáles son todos estos? Porque posiblemente cualquiera nos escuche y dice, pero bueno, yo tengo un emprendimiento, tengo una idea, no soy rico, por lo tanto puedo ir a esta banca solidaria. Y lo digo porque también esto no deja de ser una política también para clase media. La condición es que se sea emprendedor. Es perfecto. Entonces, ¿en qué medida tú podrías orientar a cualquiera en el sentido de que, bueno, hay áreas de negocios que nosotros hemos visto que son menos sostenibles o más riesgosas para el que toma el préstamo? Y porque ustedes encontrarán siempre la forma de recuperar. Sí, perfectamente. Por cualquier día. Sí, sí, sí. Pero entonces, usted le puede decir, mire, a alguien, el frío frío es muy bueno en verano y es fantástico, pero cuando llueve y es invierno, el frío frío no se vende tanto como antes. Y eso yo lo veo con el frídero de aquí del barrio. El de la esquina. El de la esquina. Conozco su dinámica hace más de 10 años viéndolo todos los días. Tiene 30 años ahí instalado. 30 años tiene ahí. Entonces, yo te digo, ¿en qué medida también, desde antes de la gente tomar un préstamo, se le puede orientar respecto a determinado tipo de negocio? Porque ya ustedes han corrido riesgos con esos emprendedores, pero ya ustedes también saben cuáles son los riesgos y en qué medida lo mejor es no seguir por ese camino, sino, oye, ponte a negociar con paca o ponte una tiendecita. Sí, mira, como bien te he dicho, y voy a ser reiterativo aquí en cuanto a esto, como nuestro acompañamiento es desde cero, vamos viendo el paso de cada cliente. Lo primero es que nosotros, desde que se inicia la etapa de su crédito, iniciar en cero, hay orientación en cuanto al tema del ahorro. Por lo que bien tú has dicho, los negocios tienen altas y bajas. En verano usted vende frío, frío, pero en invierno no lo vende. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desde que el cliente recibe el crédito, se le inculca la parte que tiene que ver con el ahorro. Usted recibe su crédito, usted se le va a otorgar en su oficina una alcancía. Una alcancía para que usted diariamente de las ventas que va realizando, vaya ahorrando una proporción de eso que usted vendió para ir acumulando la cuota que le corresponde al mes en la fecha establecida. ¿Qué te permite esto? De que nosotros orientamos un crédito pequeño, 5 mil pesos, que el cliente se comprometa de que diariamente en esa alcancía debe ir ahorrando 50 pesos diarios. 50 pesos por 30 días que tenga el mes. Estamos hablando de cuántos serían, 1.500 pesos, o para más simple, un crédito de 5 mil pesos pagaría 863 pesos mensuales, una cuota de 5 mil pesos. Esa cuota nosotros le pedimos que el cliente vaya ahorrando 30 pesos diarios, que al mes son 900 pesos, y si paga 863 de cuota, tiene con qué pagar la cuota, y hasta una pequeña diferencia para él manejarse con el transporte, o el pasaje que tenga que pagar con esos 30 pesos diarios. Pero, ¿dónde nosotros fortalecemos a ese cliente? En que le pedimos que el ahorro no sea solamente de los 30 pesos de la cuota, que en los días que tenga ventas mayores, pueda ahorrar el doble o el triple de lo que puede pagar, para cuando el negocio tenga algún tipo de recesión o baja en sus ventas, pueda tener ya cubierto el pago que le corresponde al mes. ¿Qué nos ha permitido esto? De que al día de hoy nosotros presentamos una tasa de recuperación de apenas un 0.72%, menos de un 1%, hermano. Eso te ha demostrado a ti, que ese acompañamiento, esas orientaciones en temas de ahorro y seguimiento, pues como bien te dije, nuestro personal se mantiene frecuentemente visitando esos negocios, presentándole nuevas propuestas, nuevas opciones. Usted ve que la señora lo que tiene es una fritura de empanada, pero que sabemos que las empanadas se venden en la temporada escolar, cuando cierran las escuelas, como bien tú lo dijiste, le motivamos, usted puede vender su ropa de paca, vender habichuelas holanditas, opciones de negocio que permitan que el negocio pueda permanecer en el tiempo, ante cualquier eventualidad de altas y bajas que pudiera tener este. Es lo que tomamos en cuenta. En el caso de las emprendedoras, de las mujeres, se dice que particularmente ellas, y no solo aquí, y no en otros países, pues tienen con respecto a la gerencia, digamos, diaria, mayores capacidades que los varones. Según dicen, yo no estoy del todo convencido, pero lo acepto. Lo acepto, claro. Lo acepto. ¿En qué medida la mujer tiende, en la gerencia de su pequeñita, de su microempresa, a evolucionar más o menos rápido con respecto a aquellas que están siendo gerenciadas por varones? Mira, el tema de las mujeres es algo muy especial. Debemos de reconocer con todo y que no estemos de acuerdo, pero la condición de la mujer tiene habilidades para administrar y manejar negocios superiores a los hombres. Eso dicen ustedes. Sí, no es que no lo demuestran los números. Te digo que... ¿Los números? Los números, hermano. No es tanto algo... Si no es los números que lo demuestran. Mira, nosotros tenemos cientos de casos de mujeres que han emprendido con negocios apenas en su casa, que han emprendido simplemente con un caldero y un anafito a freír ya ni queque en su casa. Y hoy en día nosotros visitamos y tienen pequeñas cafeterías porque la mujer, como bien sabemos, tiende a manejar y administrar con más celo lo que es su negocio. Mientras nosotros, cuando estamos administrando el negocio que está muy bonito, nos motivamos y de un momento a otro, si queremos beber una fría, no la bebemos. La mujer lo piensa dos veces para beberla. ¿Tú sabías? Y lo toma en cuenta esto. Entonces, ¿qué ha permitido esto? Que la mujer haya sido mejor administradora y hayan podido crecer más en lo que es la actividad de banca solidaria. Sabemos que el tipo de emprendimiento de la ciudad, del barrio, poco tiene que ver, digamos, con un emprendimiento en Villa Aragua. Son pobres. Sí. Allá y son pobres aquí, pero dos cosas muy distintas. Muy distintas. Muy distintas. ¿En qué medida entonces también ustedes han identificado políticas de promoción de, digamos, emprendimientos rurales que se correspondan con la naturaleza misma de los habitantes de esas comunidades? Mira, como bien tú lo has dicho, en el interior del país, difícilmente en una comunidad nos hayan organizado clubes de madre que funcionen, iglesias de cualquier índole, juntas de vecinos que funcionen, organizaciones de madres, de padres y amigos de la escuela, que a través de nuestro personal en cada oficina nos vamos acercando a cada uno de esos sectores. ¿Por qué es lo que te digo? Tenemos la ventaja que nuestros gerentes, nuestros oficiales, están en el día a día en los sectores, están dentro de las comunidades y a medida que vamos identificando esos nichos de poblaciones que necesitan el apoyo, nos trasladamos de una vez a esa comunidad y ahí le damos el apoyo directo. Hacemos, trasladamos la oficina a esos sectores y ahí se van desarrollando cada uno de esos sectores de una manera diferente. Mientras que en la ciudad nosotros tenemos que ir, visitar cliente por cliente, cada uno, presentarle la propuesta, en esas comunidades ellos no esperan todos reunidos, oye, me he reunido de una manera y van desarrollando lo que es una especie de comunidad solidaria, porque nosotros tenemos un crédito solidario, que es donde nosotros permitimos que esas personas se vayan agrupando, sean de dos o sean de tres, donde son solidarios entre ellos y de esta forma vamos creando grupos donde pueden recibir el apoyo mutuo de uno para el otro. y bien sabemos, como tú lo explicaste, en el interior del país, en esas comunidades rurales, la gente tiende a apoyarse con más entrega y más dedicación por la causa de uno y otro. Eso es así. Ahora, permíteme robarte unos minuticos ahí. En la ciudad se está poniendo en marcha, ya desde hace un tiempo, nuestra directora, lo que es un programa que se llama Mi Barrio Soy Yo. En esos barrios estamos identificando pequeños grupos de producción, sean hojalateros, sean evanistas, sean textiles, sean de confesión. Y con esto estamos llevando a cabo una propuesta de Mi Barrio Soy Yo. ¿En qué consiste esto? En poder agrupar todos esos pequeños, vamos a decirle, pequeños clústeres de producción que se están desarrollando en esos barrios populares. De esta manera, nosotros incidir en lo que es el tema de la delincuencia, cualquier tipo de situaciones que esté ocurriendo en ese sector. y nosotros permitir que esas pequeñas empresas puedan crecer, puedan emplear más jóvenes, más, óyeme, más personas en esas comunidades y que estas pequeñas empresas puedan poder proyectarse, no solamente local, sino hasta en el ámbito de la importación, porque estamos trabajando conjuntamente con el CIRD y con INAVIE para que puedan ya poder ser suplidores al Estado en grandes cantidades y puedan exportar sus productos, dar a conocer lo que se hace en esa comunidad de la mejor manera, porque solamente resaltamos a veces los focos de delincuencia, las situaciones, pero también vamos a resaltar lo bueno que se hace ahí, hermano. En pocas palabras, porque se nos agota ya el tiempo, ¿qué ha pasado en la nueva barquita? y lo digo por lo siguiente, los esfuerzos gubernamentales del presidente de la república hasta esta misma semana la hemos visto, se acaba de entregar dos nuevas cosas, un nuevo centro. Digamos que la nueva barquita es una tacita de oro. Sí, claro que sí. De acuerdo, ahora, tenemos informes por igual de que lo socioeconómico no queda resuelto como simplemente se levanta un edificio. Perfecto. ¿Cuál es la experiencia de Banca Solidaria con esto de la nueva barquita que será luego Domingo Sabio y que será luego los guandulos y que será luego los guachupistas? Por lo tanto, es muy importante la experiencia que ustedes acumulan en una cuestión tan emblemática como la nueva barquita. Mira, con la nueva barquita el mes pasado nosotros a través de nuestro director regional de esa zona, el licenciado Héctor Delgado estuvimos realizando esfuerzos concentrados en esa zona visitando casa por casa apartamento por apartamento a cada una de las personas que residen allí presentándoles nuestra propuesta lo que les tenemos cómo pueden desarrollar cómo pueden emprender su negocio para recibir el apoyo de Banca Solidaria y conjuntamente con la oficina de Sabana Perdida y Villa Mella se mantienen constantemente visitando esto allí a manera de poder crear pequeños vamos a decir motivación en esa persona que desarrolla ese espíritu emprendedor y que necesiten el apoyo Banca Solidaria para la actividad o negocio que estén desarrollando tenemos los ojos puestos encima de la nueva barquita eso es una gran noticia porque no podemos dejar que eso se nos dañe no, no, no hermano y que al cabo de 20 años haya que construir una nueva barquita sobre la ya la que sería ya vieja barquita de eso se trata el trabajo social que es lo que ustedes hacen y es lo que quiere por demás el presidente y el gobierno dominicano ayudar a los y las ciudadanas y a los jóvenes en particular Robert muchas gracias permíteme robar 10 segundos próximamente vamos a estar aperturando en la comunidad de los huaricanos una nueva oficina Banca Solidaria seguimos creciendo porque no solamente la barquita sino todo el gran santo domingo lo vamos a acopar con oficina Banca Solidaria que vamos a seguir creciendo bueno pues ya lo saben ustedes emprendedores jóvenes hombres y mujeres Banca Solidaria es garantía de que si se puede de que si se puede iniciar un proyecto y bueno ponerle ganas como dice es así hermano nosotros continuamos en este espacio ojalá ahora con más contenido como de costumbre deportes con Lalo Gómez no no nos cambien Man valga anda tilt a fin y y y y Gracias por ver el video.